Muy bien, mis amores. Como les decía, vamos a seguir hablando sobre los animalitos de la granja. Y nosotros ya conocemos cuáles son los animalitos de la granja, ¿verdad? Que decimos que eran un gallo, un gato, un pavo, un pato, un cerdo, una cachina, una vaca, una cabra y un caballo, ¿verdad? Que estos son animalitos de la granja. Y ustedes conocen más. El día de hoy vamos a conocer y vamos a hablar sobre el ambiente donde vive cada animalito dentro de la granja. Les voy a compartir lo siguiente. Muy bien, mis chicos. Este es un animalito de la granja. Es un caballo, ¿verdad? Súper. Y el caballo vive en la granja. Pero ellos tienen un espacio en la granja que se llama establo. En los establos es donde están los animalitos, que son los caballos, que es un establo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el siguiente. Observemos acá una gallina con sus pollitos y que también es un animalito de la granja. Ellos adentro de la granja tienen un espacio que se llama gallinero. Ahí donde ellos ponen, las gallinas ponen sus huevitos y donde ellos van a buscar para poderse dormir. Muy bien. Se llama gallinero. Vamos con el siguiente. Observemos. Acá hay vacas y hay ovejas. Y también son animalitos de la granja. En la granja ellos tienen un espacio también que es un corral donde ellos viven. Como este que está hecho de madera. Es un corral, ¿verdad? Recuerden, la vaca y la oveja en la granja viven en un corral. Vamos con el siguiente. Acá observamos un patito y también es un animalito de la granja. Los patitos en donde viven, súper. Los patitos viven en un estanque, ¿verdad? En la granjita hay un estanque y ahí se mantienen los patitos porque a los patitos les encanta jugar agua, ¿verdad? Observemos. Acá tenemos a un cerdito y el cerdito también es un animalito de la granja, ¿verdad? Y estos animalitos, como les decía, tienen un espacio en la granja. Y esto es el espacio donde está el cerdito. Siempre se llama chiquero, mis amores. Vean, ¿por qué se llama la chiquero? Porque a él le encanta jugar en el lodo y también está hecho de madera. Ahí es donde en la granja mantienen a los cerditos. Muy bien, mis amores. Estos son algunos espacios que se encuentran en la granja donde viven los animalitos, ¿verdad? Les mencioné que el caballo vive en un establo, ¿verdad? Ahí los mantienen, ahí les van a dar su comidita y ahí los cuidan, ¿verdad? También les mencioné las gallinas, ¿verdad? Que les dije que las gallinas viven en un gallinero. Les mencioné la oveja y la vaca. Y les dije que ellas viven en un corral. Les mencioné el pato. Y el pato vive en un estanque. Muy bien. Y los cerditos viven en un chiquero, ¿verdad? Muy bien, porque a ellos les encanta jugar mucho, mucho con el lodo. Estos son algunos espacios, mis amores, de los animalitos de la granja en donde los mantienen, ¿verdad? Y recuerden que siempre hay un granjero que los cuida, ¿verdad? Que les da sus alimentos. Y mantiene limpia la granjita. Muy bien. Que se ubiquen en la página 84 de su libro de Medio Social y Natural. Página 84, mis amores. Página 84. Muy bien. Ya nos ubicamos en la página 84. Súper. Les voy a compartir lo siguiente. Vamos a trabajar juntos. Muy bien, mis amores. Como estábamos hablando de los espacios que se encuentran en una granja, y ya los mencionamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Observemos, acá hay un caballito. Y dice que los caballos viven en un establo, ¿verdad? Observemos, acá hay gallinas. Y viven en un gallinero, ¿verdad? La oveja y la vaca, dijimos que viven en un corral. Los patitos en un estanque, y el cerdito en un chiquero. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintar los animalitos, ¿sí? Pintamos el caballo, pintamos la oveja, las gallinas, el cerdito, la vaca y los patitos, mis amores. Empecemos a pintar. Empezamos a trabajar, mis chicos. Tenemos que pintar los animalitos que observamos en la página 84. Muy bien, mis amores. Bueno, los que ya terminaron, pueden tener listo el libro que les pedí adicional, ¿verdad? Que va a ser para buscar animalitos de la naranja. Vamos a buscar los animalitos de la naranja, ¿sí? Los recortamos y los vamos a pegar en nuestro cuaderno blanco, ¿sí? Buscamos animalitos de la naranja. Los recortamos y los vamos a pegar en nuestro cuaderno blanco. Muy bien, mis chicos. Bien, foto, ¿de acuerdo? Muy bien. Repito, les queda como de tarea pegar los animalitos en su cuaderno, ¿de acuerdo? Y me tienen que enviar foto de la actividad que realizamos el día de hoy y de la tarea que les dejé en su cuaderno. Gracias. 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 Gracias.